Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. Vuela suspiro del alma mía, lleva María mi ardiente amor. Haz que me mande, mi Madre amada, una mirada de protección. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Sois la esperanza del pecador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, José Guadalupe Estrada, Estrada, a nueve días de su fallecimiento. Pedimos por los niños no nacidos y por las almas del purgatorio. Que el Señor les conceda el descanso eterno Que descansen en paz Y damos al Señor también por la salud física y del alma de Jonathan López Ruiz y su familia De Emilia López Santiago y su familia Por la salud física y espiritual de todos los enfermos Por la paz del mundo Por la conversión y unidad de las familias Por la conversión y salvación de los que se encuentran presos o en centros de rehabilitación Por los migrantes e indigentes Por la conversión y salvación de los sacerdotes y religiosos Por las necesidades de Federica Agustina Martínez Contreras y su familia Y por el matrimonio de Consuelo y Rafael y su familia En este día en que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción Pidamos a Dios que nos conceda la pureza La limpieza En nuestra mente y en nuestro corazón Pureza y limpieza en palabras, en pensamientos y en obras Pedimos perdón de nuestros pecados Todos decimos yo confieso Ante Dios Todopoderoso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria al Señor Señor, te bendecimos Señor, te bendecimos Señor, te bendecimos Tú solo eres el Señor Tú solo eres santo Tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amareis Y en la tierra paz A los hombres que amareis Oremos Dios nuestro Que por la inmaculada concepción de la Virgen María Preparaste una digna morada para tu Hijo Y en previsión de la muerte redentora de Cristo La preservaste de toda mancha de pecado Concédenos que por su intercesión Nosotros también purificados de todas nuestras culpas Lleguemos hasta ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Pueden sentarse Vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios Del libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer Comieron del fruto del árbol prohibido El Señor Dios llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás? Este le respondió Oí tus pasos en el jardín Y tuve miedo Porque estoy desnudo Y me escondí Entonces le dijo Dios ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te he prohibido comer? Respondió Alan La mujer que me diste por compañera Me ofreció del fruto del árbol Y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer La serpiente me engañó Y comí Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales Y entre todas las bestias salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás polvo Todos los días de tu vida Pondré enemistad entre ti Entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la tuya Y su descendencia te aplastará la cabeza Mientras tú Tratarás de morder su talón El hombre le puso a su mujer El nombre de Eva Porque ella fue La madre de todos los vivientes Palabra de Dios Cantemos al Señor Un canto nuevo Que se ha hecho Que ha hecho maravillas Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria Cantemos al Señor Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Maravillas El Señor El Señor ha dado a conocer Su victoria Y ha revelado a las naciones Su justicia Una vez más Ha demostrado Dios Su amor Y su lealtad Hacia Israel Cantemos al Señor Un canto nuevo Cantemos al Señor La victoria De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en él Con toda clase de bienes Espirituales Y celestiales Él nos eligió en Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos santos E irreprochables A sus ojos Por el amor Y determinó Porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo Fuéramos sus hijos Para que alabemos Y glorifiquemos la gracia Que con Con que nos ha favorecido Por medio de su hijo Amado Con Cristo Somos herederos También nosotros Para esto Estábamos destinados Por decisión Del que lo hace Todo según su voluntad Para que fuéramos Una alabanza Continua De su gloria Nosotros Los que ya antes Esperábamos En Cristo Palabra De Dios Nos ponemos de pie Por favor Aleluya 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 Dios te salve María Llena de gracia El Señor Está contigo Bendita tú Entre las mujeres Aleluya 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 Lectura Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad De Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada Con un varón De la estirpe De David Llamado José La virgen Se llamaba María Entró el ángel A donde ella estaba Y le dijo Alégrate Llena de gracia El Señor Está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó Mucho Y se preguntaba Que querría decir Semejante salud El ángel Le dijo No temas María Porque has hallado Gracia ante Dios Vas a concebir Y a dar a luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Él será grande Y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Y él reinará Sobre la casa De Jacob Por los siglos Y su reinado No tendrá fin María entonces Dijo al ángel ¿Cómo? ¿Cómo podrá ser esto? Puesto que yo Permanezco virgen El ángel Le contestó El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso el Santo Que va a nacer de ti Será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejeza Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada Imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí Lo que me has dicho Y el ángel Se retiró de su presencia Palabra del Señor Pueden sentar Continuando con este dos avario De preparación para la celebración De nuestras fiestas De la Virgen de Guadalupe Hoy nos corresponde La reflexión Para contemplar La solemnidad De la Inmaculada Concepción Y el tema es La Inmaculada Concepción Elección de Dios Para ser Madre La ternura y la misericordia Para los discípulos De su Hijo Jesucristo Entre los privilegios Que Dios Ha otorgado A la Virgen María En atención A su excelsa dignidad De Madre de Dios Y en virtud De los méritos De su Hijo Es de destacar El de su Inmaculada Concepción Reconocido por la Iglesia Desde sus comienzos Y defendido Como dogma de fe El 8 de diciembre De 1854 Por el Papa Pío Nono En la Bula Inefabilis Deus Dice Declaramos Y pronunciamos Y definimos Que la doctrina La doctrina Que sostiene La Santa La Santa Iglesia Que la Santísima Virgen María En el primer Instante De su Inmaculada Concepción Fue por singular Gracia y privilegio De Dios Omnipotente En previsión De los méritos De Cristo Jesús Salvador Del género humano Preservada Inmune De toda mancha De culpa original Ha sido revelada Inmune De toda mancha De pecado Y como plasmada Por el Espíritu Santo Echa una nueva criatura La tradición Es muy explícita En este asunto Así por ejemplo San Juan Damaceno Escribe que María Escapó De los dardos Del maligno Y San Proclo Dice Que María Fue Formada De barro Puro Es decir De nuestra Misma materia Pero absolutamente Incontaminada El Papa Francisco Nos enseña Sobre la Virgen De Guadalupe El Evangelio De San Lucas Nos presenta A María Una muchacha De Nazaret Pequeña localidad De Galilea En la periferia Del Imperio Romano Y también En la periferia De Israel Un pueblito Sin embargo En ella La muchacha De aquel pueblito Lejano Sobre ella Se posó La mirada Del Señor Que la obligó Para ser La madre De su hijo La eligió Para ser La madre De su hijo En vista De esta maternidad María Fue preservada Del pecado Original O sea De la fractura En la comunión Con Dios Con los demás Con los demás Y con la creación Que hiere profundamente A todo el ser humano Pero esta fractura Fue sanada Anticipadamente En la madre De aquel Que vino a librarnos De la esclavitud Del pecado La inmaculada Está inscrita Está inscrita En el designio De Dios Es fruto Del amor De Dios Que salva Al mundo En esta fiesta Entonces Contemplamos A nuestra madre Inmaculada Bella Reconozcamos Reconozcamos También Nuestro destino Verdadero Nuestra vocación Más profunda Ser Amados Ser Transformados Por el amor Ser Transformados Por la belleza De Dios Miremosla A ella Nuestra madre Y dejémonos Mirar Por ella Porque es Nuestra madre Y nos Quiere mucho María Mujer María Madre Se mestizó Pero no solo Con Juan Dieguito Sino con Todo el pueblo Se mestizó Para ser Madre De todos Se mestizó Con la humanidad ¿Por qué? Porque ella Mestizó A Dios Y ese es El gran misterio María Madre Mestiza A Dios Verdadero Dios Y verdadero Hombre En su Hijo Cuando nos Vengan Con historias De que había Que declarar Esto O hacer Esto Este otro Dogma O esto No es Cierto No nos Perdamos En tonteras María Es mujer Es nuestra Señora María Es madre De su Hijo Y de la Santa Madre Iglesia Jerárquica Y María Es mestiza Mujer De nuestros Pueblos Que Mestizó A Dios Que nos Que nos Hable Como le Habló A Juan Diego Desde estos Tres Títulos Con Ternura Con Calidez Femenina Y con La Cercanía Del Mestizaje Los Obispos De la Conferencia Episcopal Mexicana Nos Enseñan Hoy Parece Ganar Terreno El Egoísmo El Acontecimiento Guadalupano Nos Invita A vivir La Primacía De la Caridad Refiere El Nican Mopowa La Preocupación Y el Interés Que tuvo Juan Diego Por su Pueblo Por su Tío Juan Bernardino Que se Encontraba Enfermo María De Guadalupe Se dirige A él Con Ternura Que No se Perturbe Tu Rostro Tu Corazón No Temas Esta Enfermedad Ninguna Otra Cosa Pulsante Aflictiva No Estoy Yo Aquí Que Soy Tu Madre De Esta Manera Nuestra Madre Del Cielo Muestra Su Rostro Evangélico Que Nos Invita A La Convivencia Y A La Vivencia De La Misericordia María Es Madre Y Modelo De La Iglesia Nos Remite Toda Ella A Jesús La Redención Es Totalmente Iniciativa Gratuita De Dios Pero Por su Libre Voluntad Quiso Invitar A Colaborar Al Hombre Dios No Impone No Coacciona Santa María De Guadalupe Se Hace Heraldo Del Corazón Del Evangelio Mirada De Madre Que Ve Con Ternura A Sus Hijos Es Es Invitación Constante Constante A Vivir La Filiación En Cristo Y La Fraternidad Entre Nosotros Promotora De Comunión Contemplar A La Virgen En Su Inmaculada Concepción Nos Hace Ver La Ternura Y La Cercanía De Dios Cómo Concretizar Nuestra Fe En La Ermita De La Virgen De Guadalupe De Tu Calle O Más Cercana A Tu Casa Reflexionar Donde Abundó El Pecado Sobreabundó La Gracia Es María De Guadalupe Que Llega A Estar Presente En Medio De La Maldad La Corrupción La Trata De Personas La Mentira Y Falsedad Para Mostrarnos Al Salvador Jesucristo Nuestro Redentor La Llena De Gracia La Inmaculada Ilumina Las Sendas De Muerte Corrupción Y Mentira De Nuestra Realidad Actual Para Sembrar Esperanza Reconciliación Y Armonía Familiar Ilumina Tu Altar Doméstico Une A Tu Familia Y Vecino Pidiendo A Santa María De Guadalupe La Inmaculada Concepción Su Protección María Atenta Atenta Siempre A Nuestras Necesidades Pidámosle Que Por Su Intercesión Nos Alcance La Gracia De Conocer Amar Y Servir A Su Hijo Jesucristo Que Así Sea Y Así Dice Madre Es Segura Es Una flor Blanca y preciosa, que la creamos. Madre, que esternura, que es sumado, blanca y preciosa, llena de amor. Es un ser de la vida, que es sumado, blanca y preciosa, llena de amor. Madre, que esternura, que es sumado, blanca y preciosa, llena de amor. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Madre, que esternura, que es sumado, blanca y preciosa, llena de amor. Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y concédenos que así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros por su intercesión quedemos libres de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad no es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original Para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia Una digna madre para tu hijo Y significar también el nacimiento de su esposa la iglesia Toda hermosura y sin mancha de arruga Pues purísima debía ser la Virgen que diera luz a tu hijo, el Cordero Inocente Que quita el pecado del mundo Y así, ella misma, para bien de todos, la preservabas como abogada para tu pueblo Modelo de gracia y santidad Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos Proclamando con alegría Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias, te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Bispo Juan Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con el y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Dense fraternalmente el saludo de paz La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Oh, Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para cenar Gracias por ver el pecado del mundo 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 Amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Comunión espiritual Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos de los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de María Sé la salvación del alma mía Bendito San José Aumenta nuestra fe San Francisco de Asís Rogad por nosotros De pie Oremos Que el sacramento Que acabamos de recibir Señor Dios nuestro Repare en nosotros Las consecuencias De aquella culpa De la cual Preservaste singularmente A la Virgen María En su inmaculada concepción Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Que la alegría del Señor Sea nuestra fortaleza Nos podemos ir en paz Que pasen buen día a todos Que el Señor los cuide Y los proteja El ángel del cielo Anunció a María Que Dios la escogía Toda la tierra Callaba Porque un lirio Florecía Es mi Dios Mi Salvador Me salta el alma De gozo Pues el grande Y poderoso Ha hecho en mi maravillas Por ser pequeña Y sencilla Hasta la próxima Hasta la próxima Variar Tuve Y Tuve Teve Y Y Y Y Y Y Y